Bueno, ahora si volvemos a la Facultad de Humanidades y Artes, allí está trabajando Evelyn Aratz y ahora con la palabra de los alumnos, ¿eh? Buenas tardes, Sonia, estamos en el patio de la Facultad de Humanidades y Artes que como bien decías, estuvo 8 días paralizadas a causa de un accidente y el Consejo Directivo decidió que mañana viernes retomen las clases normalmente pero esta decisión por mayoría no ha dejado conformes a la gran mayoría de los 6.000 alumnos que asisten a esta Casa de Altos Estudios, como así a los docentes. Les vamos a preguntar cuál es la postura que tienen, están aquí en el patio de la universidad, se han informado acerca de esta decisión. Bueno, vos sos consejera directiva, ¿qué piensan los docentes de esto? Bueno, como vos decías, hoy el Consejo Directivo en una representación, o sea, una parte del Consejo Directivo decidió volver a retomar las clases en el edificio de Calle Corrientes. Si bien todos estábamos de acuerdo en la necesidad de retomar las clases, un sector importante, entendemos que no están dadas las condiciones para volver a Calle Corrientes. Hay dos informes que se han presentado. Claro, hay un informe que ya es previo, que es el de la propia universidad, que claramente no tiene credibilidad porque es la misma institución que lo habilitó antes y siguió permitiendo que haya obra en construcción cuando damos clases, y eso es lo que ocasionó el accidente. El otro informe es sí el del CIN, que ese se tendría que complementar con el de la SRT, que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es una entidad que fue convocada por el rector y por el sindicato. Ese informe todavía no está. Nosotros, hasta que ese informe no esté, y también que pueda habilitar un protocolo de uso de ese edificio, nos negamos a ir a trabajar allí porque no están dadas las condiciones. Esto fue lo que hoy en el Consejo Directivo no fue escuchado, pese a que había varias voces que se expresaron en ese sentido. Bien, le vamos a preguntar también a los estudiantes, ¿qué postura tienen al respecto? ¿Están dispuestos a volver a clases en el edificio de Calle Corrientes? Hola, sí, yo soy Alan, estudiante de filosofía, independiente de ninguna agrupación. Lo que hemos decidido nosotros los estudiantes es terminantemente en todas las asambleas no dar clases ni participar en el edificio nuevo. Lo que proponemos para esta asamblea es acercarnos al edificio nuevo y persuadir a los compañeros de que no entren en ese edificio porque es una trampa mortal y bajo ningún punto de vista queremos cursar ahí. Bueno, hoy a las 18 horas va a haber una reunión donde van a acercar su postura al resto de los estudiantes. Bien, así es. A las 18, como bien dijiste, va a haber una asamblea. Nosotros estamos esperando que sea masiva. Ya hay muchos estudiantes que se acercaron, que estuvieron hoy en Consejo Directivo. También va a ser con los otros claustros, así que va a haber docentes, va a haber graduados y no docentes también. Bien, y vamos a ver cómo seguimos con esta lucha, que hoy, digamos, entendemos que conseguimos algunas cosas, pero que un punto muy importante que las autoridades no quisieron aprobar era el de esperar a que haya un informe que dé cuenta de cómo estaba el edificio. Digamos, ese informe, esa inspección se hizo, pero no se esperó al resultado, digamos. Entonces, vamos a ver entre todos cómo lo resolvemos hoy y cómo se continúa con esto. Por otro lado, algo que sí nos parece importante es que se aprobó el tema de un informe que dé cuenta del estado de edilicio y del tema de las licitaciones y que vaya también de la mano del sumario y demás. Bien, ahí está. Entonces, la palabra de los estudiantes y de los docentes, realmente posiciones encontradas. Por un lado, las autoridades y el consejo directivo que dicen que estamos listos para volver a clases, el edificio de calle Corrientes no corre ningún riesgo o no pone en riesgo al alumnado y a los docentes. Y por otro lado, docentes y alumnos que dicen que en estas condiciones no. Habrá que esperar qué es lo que sucede mañana finalmente cuando es el día previsto para el retorno de las clases. Bien, perfecto, Ebe. Muy completo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.